¡Adiós! ¡Adiós! Yo creo que se lo merecen, ¿no? ¿Se lo merecen, Fran? ¿Sí o no? Ah, bueno, vengan. Uy, creo que está ahí haciendo sus cosas. Será bonito, ¿no? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa estás! ¡Precioso, precioso! Bueno, ¿qué? A ver, vecindario. ¡Otra más, sí o no! ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Sí! A sus órdenes. ¡Otra más, sí! ¡Oh, 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 sí!